Ya me queda por dos chicos de barranda, con mala andanza Ni mi mano descansa, ya en la tercidad avanza Con barras bravas aquí como impala En el techo de la casa decidió nadie me para Miren me amparan, poniendo rap en la cara Sin pensarlo la dejamos bien clara Antipolicía y sabor regular En la rama vengo con la fuerza de un asetro Que vuelve a cobrar su plata Entre subidas y bajadas caras cambian No todos son de lampa, muchos amblas Dices el malandria, pero puro perro Hagan la toma, sigo a todo terreno Puliendo el flow, echando leña al fuego Creando ritmo pa' todos los gettos Con estilo callejero, la misión es una corte serio Primero lo primero, enfocado sin perder el vuelo Mi camino espiritual, bendecido por los guerreros Me pregunta que espero Liquidar al que reparte el queso Empecemos por eso Sin titubeo, ni tanto ajetreo Brillaremos algún día, no esperando el cielo Será la gota que colma después del agua cero Cae la noche, llega el momento Siempre con calma, vamos en silencio En los lugares que te inyectan el veneno Habituales no se anda alumbrando fierro Por eso es que los miran como perro Y, ¿dónde cuesta salir del hoyo? En vez de apoyo, la malicia liderando el trono A boca luz con lo preciso, no sabía dónde estamos Y con respeto es primero en el lao que vamos Los patos peos están grabando la película Nos damos material pa' que después no armen polémica No cocinamos, pero tenemos la química Y destrozamos a Neller de la sonrisa patética A fuego, la ento de adentro sacó la llama Se apaga la ampolleta y se cambia el panorama La calle no ama, dijo mi compadre Nico Fly Y a vos te la contaron, no me salgan con la trama De una la entendí, a vos te explican con manzana No que ahoya ni suena la campana Los malas famas, vestidos de negros que salieron de la nada Con los códigos más claros que el agua La casa ya está grabando la